¡Abaja la braja y monto que nos vamos! ¡Abaja tu slip, muéstrame la fragancia y enséñame a caminar! ¡Eu quiero ir en un avestino a sento de él, e da las curvas todas do revés! ¡Que malas rodas hasta estampar! ¡Eu quiero ser motocicleta más! ¡Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo! ¡E cando sepa e usa monta! ¡Cómprame unha maestrán de papa! ¡Para que cando me besan pasar! ¡Ijanas, nenas, no e lo hay mal! ¡Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo! ¡Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo! ¡Que fajo el sinciclomotor, que fajo el timo! ¡Que fajo el timo! ¡Que fajo el timo! ¡Que fajo el timo! ¡Motocicleta más! Virola, Virola, motocicleta, va Virola, Virola, motocicleta, va Pirola, pirola Pirola, pirola